Música Ya resuelo en la zonca Haga mucho más ronca Ya resuelo en la zonca Haga mucho más ronca Ya resuelo en la zonca Haga mucho más ronca Ya resuelo en la zonca La Munche Masurinka, La Sancti Jikri Mwadhamka Kachetan Dhammasuyinka, Allah Dhammasuyinka Amin Chirin Hissabinka Ya Rasul Udinasanka La Munche Masurinka, La Sancti Jikri Mwadhamka Salatikum Masuyinka, Al-Mustafa Habibinka Makarba Dhammasuyinka Ya Rasul Udinasanka, La Munche Masurinka La Sancti Jikri Mwadhamka Masuyinka, Al-Mustafa Habibinka Amin Chirin Hissabinka Ya Rasul Udinasanka, La Munche Masurinka La Sancti Jikri Mwadhamka Ananunza nitangkuta Habibyang apagunbenta Kalibani Jikri Mwadhamka Ya Rasul Udinasanka, La Munche Masurinka La Sancti Jikri Mwadhamka Ya Rasul Udinasanka, La Munche Masurinka La Sancti Jikri Mwadhamka Ya Rasul Udinasanka, La Munche Masurinka La Sancti Jikri Mwadhamka La Sancti Jikri Mwadhamka